Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, aquí en el Vlog del Velao. Hoy desde la cordillera del Maule, acompáñenme en este nuevo video. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, al Vlog del Velao. Decidimos tomar el auto, ponerle la mochila, como le digo yo, cargarlo con todo lo necesario para realizar una noche de campamento. Así que el día de hoy vamos a pasar la noche aquí en este lugar, que si no mal recuerdo se llama El Valle. Esto queda en la ruta hacia el Paso Fronterizo Internacional Pehuenche. Así que vamos a pasar la noche acá, así que acompáñenme en la instalación del campamento y ver cómo se viene esta aventura en el día de hoy. Ya, dejamos el campamento instalado, así que voy a pretender subir esta roca que no está complicada. Está bastante fácil la verdad. Y la vista que hay aquí gente, ¡guau! Tienen que ver esto, miren. De verdad que la vista es impagable. Esto es una de las cosas que vamos a salir. Vamos a estar en contacto con la naturaleza y esto es el pago que yo espero. Y es por lo que me gusta estar en contacto con la naturaleza. Esto en ningún otro lado lo puedo tener más que estar aquí mismo. Estamos dentro de la carpa, estamos tomando once, con un cafecito y un pancito con queso. Pero como que las condiciones climáticas no están favoreciendo mucho esta salida de campamento porque el viento se la encargo. Miren, es cosa que, vean cómo se mueve aquí. Y aquí los fierros que están contra viento así, de repente se guatean mucho. Estamos lujosos. En cualquier momento voy a cantar, cuando la cata se la lleve el viento. ¡Y se, marchó! Son las 9 y cuarto de la noche. Nos cambiamos de sector. No estábamos donde habíamos instalado la carpa anteriormente. Nos cambiamos porque el viento arriba era mucho y aquí estamos reparáditos. Estamos como abajito de una lomita y aquí el viento es muy suave, piola. Entonces, no molesta. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar once como corresponde. Trajimos empanadas para tomar once. Y el gastón las va a calentar, miren. Hasta con tostador. Con tostador. Y ahí vamos a calentar nuestra empanadita. Nos vamos a tomar un cafecito, un tecito vamos a tomarnos ahora. Y a tomar once. Estamos listos con la calentada de las empanadas, así que devuelven más, po. Y con un tecito, oh, qué rico, manja, lujoso. Lujoso, lujoso. ¿El martiteo, no? No sé. Ah, no sé. Está caliente y eso que calentamos el agua en la tarde. Cabre, estamos lujosos, lujosos, cabre. Ya, déjate. Ya, aplícale. Son las tres de la mañana y el colchón se desinfló. Va a despertar el gastón. ¿No? Gastón, inflamos el colchón. ¿Eh? ¿Inflamos el colchón? ¿Equí del otro? No, aquí no. ¿Sabes nada? No. Porque estoy tocando el cielo. ¿De dónde está? Estoy sobre el colchón, pero estoy despierto. Bueno. ¿El flamante está ese? No. Claro. No. 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 Superamos la noche Está helado, pero soportable En realidad no pasé frío Dormí bien Y ahora parece que está despejado fuera Estamos calentando a Wither la cocinilla Obviamente se nos olvidó traer la teterita Es por eso que lo estamos haciendo Pero se puede Ya, mi buena gente, tomamos desayuno Desarmamos el campamento Y ahora vamos a dar una caminata al río Y sería todo el trayecto del día de hoy Pero acompáñenos a este último paseo Aquí en el valle Camino al Paso Internacional de Aguanche La camina al Paso Internacional de Aguilera En la camina al Paso Internacional de Aguilera En la camina al Paso Internacional de Aguilera Y aquí en el valle El valle Ahora vamos a ir a la camina Y aquí en el valle Ya mi gente bonita, aquí con el frío Maule a mis espaldas Me despido de este video del Club del Pelado Nos vemos en una próxima ocasión Cuídese, peace out Bueno mi gente bonita, el Club del Pelado continúa Ya que acabamos de llegar aquí al refugio Y el viento que hubo ayer en la cordillera fue harto No sé cómo aguantó la carpa en algunos momentos Pero no pensé que iba a ser lo mismo para acá Y de verdad que cuando recién llegamos aquí al refugio Y entramos por el camino De verdad nos sorprendimos de ver la escoba que está aquí O sea la cantidad de árboles que cayeron Está comprometido nuevamente el tendido eléctrico de la cabaña No tenemos herramientas para poder solucionarlo Así que el Gastón está tratando de conseguirse motosierra con el vecino A ver si le puede facilitar y poder solucionar esta caída de este tronco Que está aquí y que está causando uno de los problemas con el tendido eléctrico La otra parte ya lo solucionamos Ya tiramos, sacamos un poco las ramas hacia los lados Y la verdad esto me sorprende O sea mientras yo avanzaba aquí en el camino Apartando la madera que cayó, las ramas que cayeron Cada vez que camino me doy cuenta que está más la escoba en la entrada aquí en el refugio Entonces estamos como atados de manos porque no podemos solucionarlo Voy a mostrarles ahora como sigue sorprendiendo esta parte del trayecto al ingreso aquí al refugio Para que miren la escoba que dejó el viento anoche Y eso que ya nosotros con Gastón movimos las ramas hacia un lado para que pudiese entrar el auto Pero lamentablemente no puede entrar el auto porque está esa rama grande que está ahí A mitad de camino y no podemos cortarla, no podemos sacarla Pero siguiendo con esto, aquí es la parte que más me sorprendió Y que digo, chuta, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Bueno en su momento lo haré yo o se lo hará alguien, se le pagará alguien Pero el árbol se salió de cuajo y levantó un tubo que es para pasar agua cuando tenían el reguero aquí Pero de verdad lo sacó de cuajo, miren Llegó a levantar ese tubo, el árbol Y de verdad que no sé cómo solucionar esto No lo haré en este momento, lo tendré que pensar Pero de verdad el árbol salió de cuajo El viento lo levantó con la fuerza que tiene que haber soplado esto Para dejar el árbol así, de verdad que es sorprendente Entonces si se dan cuenta aquí, el árbol, el viento lo movió hacia el sector del canal Levantó las raíces y aquí donde estaba este tubo lo levantó también Y el árbol está allá arriba sujetado por este otro árbol De hecho si yo me paro aquí, ni siquiera piensa bajarse el árbol O sea, la fuerza, el peso que tiene esto para estar inclinado todavía Así que yo creo que en un futuro no muy lejano Este árbol lo vamos a convertir en leña para la estufita para el invierno Y acá, uy, cómo está esto señor No había venido para acá, miren aquí las ramas También va a haber que limpiar todo esto Guau Es como que si el viento le hubiese sacado la mitad de la hoja a estos arbolitos Y este, miren el de abajo Lo saco de cuajo también De verdad que me impresiona Diciendo que ese no es un árbol grande Ahí se separaron ahí, falta acá Diciendo que ese no es un árbol grande ¿Y allá vayas en los alrededores? Sí Hombre, campo Don Juan Y se las sabe al revés y al derecho Es bueno contar con vecinos así De que cuando suceden estas cosas Que para uno de repente son un poquito difíciles de solucionar Hay personas que llegan y te ayudan y te tienden la mano Y te solucionan el problema en un ratito Ya vi gente querida, estamos aquí instalados Voy a meter las patitas al agua Así que nos vemos en un próximo video Cuidense Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!